Mira, la que haya imputado, no sabes la que te espera. Son caletes de gascuña, escamón su capitán, arrogantes y embusteros, pisan fuerte donde van. Son caletes de gascuña, escamón su capitán, ojo presto, paso firme, y garras de gavilán. ¡Garabinos de gloria y de exceso, amasable, rompe huesos! Son apodos que nos dan, son apodos que nos dan. Son caletes de gascuña, escamón su capitán, rautos andan a la greña, como al esperrucián. ¡Garabinos de gloria y de exceso, amasabinos de gloria y de exceso! Son caletes de gascuña, escamón su capitán, escamón su capitán, escamón su capitán. ¡Garabinos de la grana y de exceso! El mariscal es valiente. ¿Quién contra uno? Nunca hubiera creído de no ser por buenas gentes que relatan los judíos. ¡Con nuestras hojas la vimos! En numerosas pruebas abunda vuestra carrera. ¿No servís con los gascones? ¿Con esa loca catélica? Con ellos, con nosotros. Ah, estos nobles de altanera mirada son los cadetes famosos. Buena presencia. ¡Son cadetes de gasculla! Hoy un poeta es un lujo que cuenta. ¿Queréis vos servir? Mi pluma no está en venta. Vuestro ingenio admiró ayer a mi tío, Richelieu. Le complace en alto grado la dureza genuina. ¿Tenéis veragas terminadas? ¡Háblale de todo mi tío! ¡Enséñársela a mi tío! En verdad yo... Mi tío es diestro, nunca más de tres versos tacha. Ah, pues entonces es imposible. Por favor, es un maestro. Y yo un discípulo ir así. Condición que cual veis al punto asoma si me hablan de cambiar sólo una coma. Mas si un verso le gusta, caballero, suele pagarlo caro. Menos caro que yo. Que al escribirlo no fui a bar. Puse alma, corazón, tinta y pintero. Me lo veo a mí mismo y voy pagado. Me lo canto a mí mismo y voy sobrado. Conso orgulloso, señor. Lo habéis notado. Y acertado reprimirse ese alma de mosquetero. Y le eslogio a dinero. Y entonces hay que rendirse. Buscadme un protector, buscadme un amo. Con tierra retorcida, enclaro, un gramo agarrada, lamiendo la corteza. Y rectal, toda la vida con vileza. No, gracias. Dedicar como hacen todos versos afinancieros. Versos, mo... Ser su bufón. Y hacer un día un ministro os lancer unas sonrisas y os ha visto. No, gracias. ¿Te quieren tragar los sapos? ¿Puntos sonarse? ¿Ser como un viltrapo? No. No, gracias. Lograr que riesgo parates, aplaudan sin pensar mis disparates, vivir preocupado por las gacetas y sus ruines alusiones indiscretas. ¿Ser miroso? ¿Craculador, comarde? ¿Con mil visitas ocupar la tarde? ¿Y con mi pluma escribir sus palacias? Mi respuesta está muy clara. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias y no. No, gracias.